Buenos días amigos, buenos días. Miren, hay algo bien importante que les quiero decir cuando vayan a freír bacalao. La primera vez que tú vas a freír, lo que la gente me pregunta, porque yo tengo una bajita y otra duro, es por el sencilla razón de que si lo he hecho, siempre he explicado que si lo he hecho en la caliente, se hace tanto y se va a joder, ok. Pero tenemos un problema, no todos los sartenes ponen los... Tienes que buscar sartenes buenos para que el bacalao flote. Y me puse a buscar en el internet y Princess House tiró unos sartenes más. Es más, no importa, no lo he calentado, lo he prendido ahora mismo. Vamos a ver si cuenta que el sarten es bueno, se supone. Ya lo probé en casa, pero se lo voy a demostrar a ustedes. Se supone que eso flote, miren, y está frío. Cuando se pone bien caliente es que lo ponemos acá para que esté... Pero la cuestión que yo quiero aclarar el punto es que ese bacalao tiene... Tiene que flotar si el sarten es bueno, aunque esté frío cuando yo lo eche. Y la gente se va a poner grasoso, no se pone grasoso, nada. Porque acuérdense que lo vamos a pasar a la bien caliente. No se pone grasoso, nada. Pero, como los bacalaos míos tienen bacalao, ¿verdad? Yo le he hecho... Algún día usted le viene y no tiene bacalao, usted me dice, no, dice, no. No, no, no. Miren. Y se ve así y eso se espalda un poco más. Vamos a ver... Vamos a freír tres bacalaitos para mi hermana y yo antes de que llegue la gente. Y vamos a ver si es verdad que esos bacalaitos van a flotar ahí solos y está frío. Si el sartén es bueno, se supone que lo haga. Vamos a tomar una pausa, lo que pasa en unos segundos. Miren, mis amigos, miren. Ustedes ven, miren. No pega nada, nada, nada. Nada, pero que nada. Nada. Se dan cuenta. Y este sartén tiene tapa. Puede guisar carnes con un poquito de agua. Hacer de todo. Y está en menos tiempo también. Bien, vamos a ver. Señoras y señores, miren. Miren, que no es mentira, miren. Y ahí va, ya mismo cuando esos bacalaitos estén tostaditos, se los vamos a presentar. Los vamos a presentar. El sartén, si lo quieren conseguir, me llaman y yo le hago el contacto. No se van a arrepentir. Está de Guille. No lo voy a cambiar, no. Voy a poner otro sarténcito por ahí. Y en dos sarténcitos, pero ese es el primordial. Mírenlo bien, mírenlo bien. Así es que ya mismo, ya mismo están esos bacalaitos. Señoras y señores, miren. Y ahí está la harinita, con la cual obviamente se prepara el bacalao. Y me preguntan que por qué fino. ¿Por qué fino? Porque si la haces gruesa, tiene que estar como jala y tú dices, eso parece agua. Es más, es así y se pueden hacer más finos. Así como los veo. Yo si veo que está quedando fina, pues entonces coge y le echo un poco más de agua y le echo un poco más de ingredientes. Vamos a ver, continúa. Amigos y amigas, aquí están los bacalaitos. Vamos a darle a nuestra invitada de honor, que vino del Tripland, la barrendera. Así es que nos despedimos desde la zona montañosa de Chauco. ¡Suscríbete al canal!